Haciendo pie en la subida Ricardo no nacido pa' dar flores en maceta Y en medio de mi pobreza, aunque nada me ha sobrado Teniendo un pingo en sillao, un aire me gana en riqueza Es que al rumbear con fijeza, busqué cuerpearle la espina Pero el tiempo que camina, si me aventó un desconsuelo Me fue enredando en el pelo los rastros de una neblina A veces la inspiración me invita a soltar los rollos Y estando rodeado de criollos, canto en cualquier ocasión Mi aspecto tan cimarrón, suele achicar mi valía Más digo sin fantasía, pa' que recuerde el gauchaje Que hay aves de feo plumaje que cantan con melodía Ahí está Vamos Evo, a la puta madre Escondiendo una sonrisa Entre el humo de un cigarro Igual tranqueo en el barro Como en la senda más lisa Y como el diablo lo avisa Cuando nos firma el decreto Pa' que no me agarre quieto Y me obligue a cabrestear Yo sigo sin aflojar Castigando mi esqueleto Linda tararira Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video